¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Happy Wheels. Estamos aquí en los niveles más rateados de hoy. Y bueno, a ver qué niveles tenemos por aquí divertidos. Tenemos aquí Dominio Machine. Dominio Machine, Machine. Sorry, there was a problem. Bueno, con los problem. A ver, vamos allá. Vamos a ver qué... A ver, ¿este nivel de qué va? Dominio Machine. Venga, vamos. Vale, 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 vale. Vale, es un dominó, o sea que van cayendo las piezas, las piezas se van moviendo, las piezas se mueven, las pelotas caen, las pelotas se mueven. Y madre mía, momo mía. No quiero ver qué coño me va a pasar. No lo quiero ver. Saldré volando, me explotarán los sesos, me explotará la cabeza, se verá todo en el siguiente episodio. Nah, nah, broma. Bueno, cuando me muera, chaval... Ya me cago en mi puta vida, tío. Yo creía que iba a haber un final ensordecedorón, un final que te cagas, un final ahí con sangre, huesos desmembrados, membrillos, ucarachas y esas cosas. A ver, vamos a mirar este, a ver qué tal. Bueno, chaval, este empieza bien. Vamos allá. Bueno, el niño, chaval, el niño se ha ido para otro lado, tío. ¡Holo! A ver. A ver, vamos a intentar hacerlos. Vale, 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 vale. Vale, buena, 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 buena. ¡Uy, bueno, la cabez... ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero vamos a intentar hacer lo ven. Buena, 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 buena. A ver, sigue, 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 sigue. Vale, vale, el niño lo hemos dejado ahí. No pasa nada, el niño, ese cabezón. Vale, vamos allá, vamos allá. ¡Joder, tío, con las...! Bueno, chaval. Voltereta, macromachine. Venga. No pasa nada. Ya no te podrás hacer paja, se te ha caído el brazo. No pasa nada, tío. Bueno, chaval. Slow. Venga, vamos. A ver. Hola, tío, no me jodas, colega. Pero qué cabrón, tío. Buah. Exagerado, eh. Exagerado, chicos. Hola, las aventuras de Kirby. ¿Quién no ha jugado a Kirby cuando era pequeño? No, yo no he jugado, pero sí que he visto las carátulas cuando iba al videoclub. Y veía ahí Kirby, el monstruito este tan gracioso, rosa, que se parece a Jiggypluff este de los Pokémon. No sé si sabéis quién es. Supongo que sí. Vamos allá. Come on, come on. Venga, va, come on. Bueno, niña. Pobrecito niño. El niño ya no tendrá brazos. Tampoco tendrá una buena infancia porque no tendrá... Hola. No sé si podrá hacer. No le crecerá, ¿no? Y esas cosas de... No la usará y... Claro. Venga, vamos, vamos. Ahora sí, ahora pasamos por encima, ¿eh? Quita, hombre. Jiggypluff de mierda. Venga, venga. Me cago en la puta con el Jiggypluff. Venga, Jiggypluff. Tío, que no puedo pasar. Venga. Come on. Bueno, ahí, ahí, ahí. Venga, chaval. Venga, y te rompes... Te rompes las costillas. O sea, es que no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. ¿Cómo te...? Es que me cago en la puta, tío. En el puto Jiggypluff de los cojones. De igual, tío. Déjalo ahí. Ah, vale, que hay que dejarlo ahí. Vale, 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 vale. God hope I'm getting this far. Vale, venga. A ver qué me sale ahora. You are not supposed to die. Creo que ponía. Ah, vale. Digo, por aquí no será, ¿no? Sí, sí, sí que es por aquí. No puede ser. Y te quedas enganchado ahí. No me lo puedo creer. O sea, te llaman a ti. El volteretas te llaman, ¿eh? Wow, 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 wow. Madre mía, madre mía, madre mía. No me lo... No me lo... Pero me cago en la puta, tío. No me lo puedo creer. O sea, pero ¿cómo puede ser alguien tan incompetente? Es que no me lo creo. A ver... A ver cuál cogemos. Vamos a coger al viejo pajero. Que tiene ya... Tiene los brazos, mirad, vendados de tanto... ¿Sabes, no? De tanto... De tanto músculo, el cabrón. Vamos allá. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo mola esto, chaval! Mira, mira cómo cae. Mira, 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 mira. Venga, dale, dale, abuelo. Dale, abuelo, pajero. Venga, sigue. Venga, tío. Venga, ánimo. Sí, pues la cabeza la tiene de goma, chaval. Porque está usándola para girar, ¿sabes? O sea... Venga, venga, venga. Buena, 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 buena. ¡Oh! No, chaval. No me lo puedo creer. Espérate. Vamos a reiniciar el nivel. Ahora sí, ¿eh? Ahora que ya sabemos cómo es. Bueno, 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 bueno. Venga, va. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hija! Bueno, chaval, pero ¿cómo te puedes romper la cabeza, tío? Con un filito, tío. Qué poco real, por favor. Vengo. Tienes el cuello ya. Venga. ¿Preparado? Tres, dos, uno. ¡Come on! Venga, venga. Buena, 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 abuelito. Venga. Joder, tío, con la cabeza, tío. Es que eres un cabezón. Mira la columna vertebral, chaval. ¿Qué se le ha salido? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. O sea, es que no me lo puedo creer. A ver, ¿qué hay más? ¿Qué hay más por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Epic Arruda. Estas. Estas son las que a mí me gustan. Estas que... Bueno, con el problem, tío. Qué manía con los problem. Estas son las que molan. Las de velocidad. ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre, corre! Bueno, chaval, pero que... Y victoria en seis segundos. No me lo puedo creer. Ahora vamos a repetir. ¿Para que no le haya quedado claro? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Increíble. O sea, cómo me molan estos mapas, chicos. No sé si hacer un... Solo un capítulo de Happy Wheels. Solo para este tipo de mapas de Arrow Runs, Arrow Dash. O como lo queráis llamar. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Epic Don't Move. A ver. Joder con los problem, tío. ¿Qué pasa? ¿Que solo dais problem? Y dale con los problem. Bueno, me está trolleando Happy Wheels, tío. A ver. No hay que mover nada, ¿no? ¡Hija! Bueno, chaval. El mono saltaría en este, tío. ¡Madre mía! ¡Mamma mía! Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado este desmembramiento final. Os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, me gusta y favoritos si os gusta. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un placer. Y no salgáis muchas pajas que os quedaréis como el viejo ese en silla de ruedas con todos los brazos vendados. Así que, un placer. ¡Adiós!